Si yo entro a la pista, tu te desvanece Si yo entro a la pista, tu te desvanece Que tu eres el artista, del combo de los trajaleches Si yo entro a la pista, tu te desvanece Que tu eres el artista, vamos a los calles Uno pa' uno con trece Si salgo a la yeka te pongo a correr Tu no eres de enano, es valor pa' tirar Si salgo a la yeka te pongo a correr Tu no eres de enano, es valor pa' tirar Si yo entro a la pista, tu te desvanece Que tu eres el artista, del combo de los trajaleches Si yo entro a la pista, tu te desvanece Que tu eres el artista, vamos a los calles Uno pa' uno con trece A tu puta le encanta todos estos maleanteos No hay comparación, anda atrás del dinero Si se trata de droga, lo tumbo y me la llevo Hace rato esta mierda ya no es un juego Un futuro con millones, lo que yo quiero Hay que se oponga y mismo se le entierre Hay que se oponga y mismo se le entierre Si yo entro a la pista, tu te desvanece Que tu eres el artista, del combo de los trajaleches Si yo entro a la pista, tu te desvanece Que tu eres el artista, vamos a los calles Uno pa' uno con trece Todas mis niggas están flexi Nadie usa Yeezy Fumándome ese leño, todo tranquilo, tenkirisi Bando no escatima, te rompemos hasta las bicis Tirándole estos haters, soy leyenda como dosis Con el gango activo como little way Consumiendo molitos de odio GZ En el pandilleo, violando la ley Y si nos ponemos feos, a la mierda we Tenemos a la policía, mandándome las citaciones Yo rompí con la compañía, porque me salió los cojones Ando picante como un kia, ligando como se supone Dale, sienta la presión, sienta muchachones Siguiente en la pista, el primero en la lista Tu perra me llama, pa' que la despista Si tu eres demonio, soy el exorcista Con cubo y español, ensalada mixta Yo quemo los blonas, si quemo la pista Me tío en esta talla, me siento turista Hacere me dijo, montate en la pista Y la pista es más duro que la clintonita Tu flow en arilina, me pone a dormir El lápiz matando las pistas, parece un fusil Venga el drill, y se quedan bico flow, me sub o sí Y la sonrisa me brilla sin engancharme los gris En la pista, buscando el dinero No estoy en chisme pero, de to' me entero Como un hitero, soy un bandolero Detecto a los embusteros, fanatico sin dinero Acero 1 Oe Ey áng